Bueno, otra vez ya estamos de vuelta con Let's Play Castlevania of Sorrows, nos queda poco para acabar, ya lo he dicho mil veces, pero es cierto, es cierto, 85,4% del mapa y vamos, ya estamos casi en la batalla final, si no recuerdo mal, vaya pareado, pero primero vamos a ir a ver un par de sitios, por ejemplo, este teletransportador, hay una habitación que podemos echarle un ojo, vale, y vamos a hacerlo, no voy a cortar ni siquiera ni pausar porque está cerquísima, así que no vale la pena. ¿Es en la forbidden area? No, ¿verdad? No, no, no es en la forbidden area. Ah, sí, donde las cataratas, ya me acuerdo, que podíamos subir pero no lo hicimos, vale, ni me acordaba, pero al ver el mapa, pues ahí lo he visto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uff, es más alta de lo que esperaba esta habitación, uff, otro arma, ronginus, la lanza de ronginus, uff, hace mucho daño, está bien, de no ser porque no está tan bien y porque tenemos muchas armas muy buenas, pero no está mal, hay que reconocerlo. Yo quería... ¿Cómo puedo ir para allá? Por aquí. Bien. Ah, no, por aquí no puedo ir. Golem de carne, ¿eh? Uff, sí que tiene vida. Madre mía, lo farmearía de no ser por la vida que tiene. Eso sí, vamos a comprobar cuánta super poción, esta debe ser la mejor. Vamos a comprobar cuánta experiencia da. Bah, ni tanto. Bah, no lo voy a farmear. Eh, había dropeado algo, en fin, da igual. Au, 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 au. Vale, voy a tener que esperar a que se me recargue el MP. Prosigamos, ¿vale? Bien. No, David, tonto del bote. Mira, aquí hay un bote. Hablando de los botes. Vamos a ir por aquí arriba, que tenemos al menos sitios para apoyarnos. Y así ahorramos MP. Perfecto. Una pistola, ¿eh? Qué gracioso. Digo, ¿por qué no? Si es 2024, por ahí, el año del juego. ¿Dónde la puedo usar? Aquí. Lo peor es que no está mal, ¿eh? Es un arma bastante buena. Ahora probaremos a hacer daño, pero creo recordar que es un arma que está bien. Que es lo más curioso. Y está a rango, al fin y al cabo. Eso es bueno siempre. Como veis, es muy rápida. Y por ser a rango, es un arma bastante buena, en mi opinión. La verdad. Así que si la tenemos por aquí cerca, no está mal para que la vayamos usando. ¿Va al montar? Vale. Uy, ¿podemos explorar más? Ah, vale. Pero era por otro sitio. Tenemos que entrar por otro sitio. Espera un segundo. Ya estoy, perdonad. Es que se me había empezado a taponar la nariz y cuando me he querido sonar, me ha aparecido el moco más grande que ha salido de mi nariz en mis 18 años de vida. Prosigamos, ¿vale? Después de tal anécdota. Voy a ir al punto de guardado y luego a la sala esta de arriba por si puedo ahí colarme un poquito. Bueno, el caso. Ahora os veo. Y aquí estoy, en guardapartida. Vamos a ver cómo quedamos... Bueno, ¿qué nivel soy, por cierto? 42 todavía, ¿vale? Vale, y vamos a ir para arriba. Ahora no voy a pausar ya porque no hace falta. Vamos así, dándonos un poco de vida para no alargar este proceso más de lo estrictamente necesario. Vale. Vale. Vale, aquí no ponemos Skula. No, ni tan siquiera. Vale. Estamos ya en la sala. Creo que no vamos a llegar a ningún sitio concluyente por donde yo pretendo ir, pero... ¡Ey! Acabo de ver otro sitio, así que... Sin problema. Bien. Ahí tenemos las barquitas saliendo. ¡Neno, neno, neno! ¡Neno, neno, neno! Vale. A ver. Bien. ¡Uy, uy, uy! Maldita sea. Bueno, bien. Al menos mueren de una. Y aquí tenemos el golem de carne. Espérate, después de matar la pesadilla, al golem de carne lo voy a matar a pistolazos. Porque es un buen arma para mantenerse a rango, ya lo dije. Bueno, contra este está mucho mejor la Klein Solice porque es débil a la luz, pero... Ya habéis visto que la pistola está bien. La pistola está bien. Es un arma viable, factible y te puede ayudar en situaciones. Y sí, parece que sí vamos a llegar a alguna situación concluyente por aquí. Aunque... Parece ser que aquí debería haber un reguero de agua o algo. No lo sé, es raro. ¿Esa palabra existe, reguero? Sí, pero a lo mejor no tiene la definición que yo le he dado. En fin, da igual. Estamos explorando mucho el mapa. Ya casi lo tenemos todo fundidito. Vale, entonces... Por aquí... ¡Ajá! Esto es lo que yo pensaba. Y allí tenemos algo. ¡Oh! Un mímico. ¿No era un mímico? Es que como lo veía agitarse pensaba que era un mímico. Me he pasado de listo, supongo. Vale, ¿por aquí a dónde se va? Por curiosidad. Ah, a ningún lado. Vale, entonces... Me he quitado Skula, Gremlin. Vale. Que me da pereza subir todas las plataformas, chico. ¿Qué se le va a hacer? Estos dos slimes son iguales. Aunque parecen distintos, pero lo único que cambia es el color. Ahí hay dinero o un mímico. Una de dos. Bien, muerte. ¡Wow, wow, wow! Estamos descubriendo partes del mapa. ¡Chula! ¡Un libro! Ya tenemos los tres libros. Entonces ya podremos avanzar en el juego. O sea, avanzar en el juego no quiero decir ir al jefe final. Ya os lo explicaré. Por no spoilear, entre comillas, mucho. Bueno. Así que no tendremos que buscarlos, porque ya tenemos los tres. ¡Qué bueno es esto de explorar! ¡Au! Vale, a ver. ¡Bum! ¿Sala secreta? No, lo esperaba. Bien. Eh, eh, ha dropeado algo. Ah, un potato pancake. Tenemos muchas comidas y eso nos va a venir bien. Vale. Nos va a venir bien para futuras batallas. Lo de tener tanta comida. Porque la comida creo que cura mucho. ¡Oh, bien! La super poción. Estamos acumulando muchas pociones. Y está bien porque no nos quedan tantas batallas en el juego. Así que no escatimar en recursos en un par de batallas. Que tengo en mente. ¡Epa! Vale, a ver. Vale, tenemos todavía sitios por los cuales ir. Es que pensaba que a lo mejor podías farmear los dos mil de oro. Lo cual hubiera sido un chollo. Permítanme que lo diga. Que estoy mirando a ver si hay pared secretas o algo. Vale. Ok. ¡Joder! Pues sí que nos quedaba zona subacuática por explorar. No pensaba que nos quedara tanta. Casi todo el resto del mapa que nos quedaba se nos está yendo en la zona subacuática. Ya casi tenemos el 90%. He conseguido ese anillo. No sé lo que hace. Ni siquiera he leído el nombre. Anillo de runa. ¡Uff! Tenemos que acordarnos de ponernos esto para las batallas. Porque aumenta el ratio de recarga del MP. Este anillo era de los mejores. Del juego. Porque recarga el MP mucho más rápido. Vamos a verlo. ¿Qué queréis que os diga? Se nota, ¿eh? Parece que no, pero sí. Se nota. Vale. Y todavía nos queda un sitio al cual ir por aquí. Por esta zona subacuática. Vale. Vale. ¡Eh, eh, eh! Ahí lo tenemos. ¿Y aquí? Vale, ya está. Algo había. ¡Oh! Una espada. Os afune, eh. Mmm, 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 mmm. Bueno. Teniendo la Klein Solice, la verdad que nada. Estaría bien si no tuviéramos la Klein Solice. Aunque hace muy poco daño. En comparación a otras armas que tenemos. Sí que es cierto que tiene bastante rango. Pero es que la Klein Solice tiene ese rango. Tiene un montón más de daño. Y tiene la afinidad a... Ay, que me pica. Tiene la afinidad al elemento luz. Así que... Vale. Espera un segundo. Yo iba a mirar así. Eh... Headhunter. Vale. Es que como ya tenemos bastantes almas, poco a poco va siendo mejor, mejor, mejor. Así que, si vamos a por un jefe, tenemos que acordarnos de usar Headhunter y el anillo de MP. ¿Se me olvidará? Sí. Pero bueno. No está de más decirlo. Decir ¡pa! Vale. Entonces... ¿Dónde vamos a ir ahora? Yo creo que vamos a ir completando un poco el resto del mapa que nos falta. Que no es demasiado. Voy a ir ahora mismo al teletransportador. Ahora os veo. Acabo de fijarme para qué sirve el barco. Lo que haces es empujarlo. Te subes a él. Y ¡up! Para... A ver si lo conseguimos. Para poder ir sin murciélago antes a esa zona para coger el libro. O las armas o lo que sea. Pero es para ir antes a esta zona. Vaya. Nosotros como teníamos el murciélago pues no nos ha hecho falta. Y ya estoy en el teletransporte. Primero vamos a la primera sala. Y a ver si la tienda tiene algo nuevo. Y a ver si los zombies nos dan su alma o algo. Es raro que no la tengamos ya. A estas alturas deberíamos tenerla. Bien. Primero. Vale. Ya está. Pues ya está. Ya podemos ser felices ¿no? Bueno. Aquí no me puse. Vale. Por si había algo no hay nada. Vale. Entonces. Bueno. Habéis visto que ya está Iyoka. Uy. Iyoka. Yoko. Perdón. Ey. Esa mujer de ahí. ¿Está bien? No lo sé. Ha estado muy herida. La medicina que tengo no le ayudará mucho. Espero que esté bien. Ya yo también. ¿Sabes por qué digo eso? Porque es mi tipo. Bueno. Tengo negocios que atender. ¿Qué quieres? Ay. No vende nada nuevo. Gold. Efectivamente. Tenemos la mejor armadura del juego. Sí. Efectivamente. Tenemos la mejor armadura del juego. Lo próximo que habría que comprar sería el Soul Eater Ring. Y no vamos a poderlo comprar. Así que. Podríamos comprar medicina o algo. Mind up. Pero tenemos ya. Bueno. Voy a comprar pociones normales. Esperad que me voy a poner Chustinoco. Soy un hombre atento. A ver. Ahí lo tenemos. Y Mind up. ¿Por qué no? Anti Venom. Son baratos. Así que vamos a comprar ahí. High Potion. Y High Mind up. A ver. Esto con lo que tenemos debería servirnos. Voy a comprar High Mind up por si acaso para un par de batallas. Y esperad un segundo. Ya estoy. Vamos a continuar. Venga. Larguémonos de aquí. A ver si encontramos algo interesante. Sé a dónde vamos a ir ahora. Aunque probablemente no sea mucha exploración. Pero como ahora estamos haciendo un poco de compleccionismo en el mapa. No vamos a conseguir todas las almas. En esta partida. Pero voy a intentar explorar casi todo el mapa. Si no todo. Casi todo. Así que tenemos ahí dos cuadraditos oscuros para visitar. Que seguramente no tengan nada. Pero oye. Hay que visitarlos. O no. Están ustedes de acuerdo. Estos son Durga, ¿no? Me apetecen Pringles, Soulclima, Anonion. No sé por qué. Se me han apetecido. Bien. Bien. Para arriba. Y a la derecha para curar nuestro MP. Igual de partida. Ya de paso. Que nunca está de más. Minotauro normal. Mola la Climb Solaris. Os mola. Esto. De matar a un Minotauro de un golpe. Sé que os mola. A mí no me engañáis. Venga. Vale. A ver. Que esto ya está casi. Si podíamos haber ido anteriormente. No nos hacía falta nada especial. Así que ahí lo tenemos. Esos cuadraditos. Bueno. Ya que te... Mana Prisma. Eso está bien. Pero. Voy a esperaros en el teletransportador. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Sí. Voy a esperaros en el teletransportador. Y mientras voy a pensar a dónde vamos. Vale. Ya estoy. Y vamos a ir. A este teletransportador. Luego creo que sea otro sitio al que vamos a ir. Aunque a ese sí que... Fuera de cámara me acercaré. Porque ese está más lejos del mapa. Ahora no voy a cortar. Pero para el próximo sí. Y no sé si podremos ir la verdad. Porque creo que está cerca del arena. Creo que es en la zona subacuática. Y como la zona subacuática la hicimos hace poco. Si lo dejamos sin explorar es probablemente porque no podíamos ir todavía. Y si no podíamos ir todavía no creo que podamos ir ahora. Pero bueno. Habrá que ver. A ver qué hay por aquí. No he hecho las secretas todavía. Ni las habrá. Pero tenemos todo Hammer. A ver. Vale. Sin más. Tiene elementos rayos supongo. Pero va. Vale. Y ahí nos falta otra habitación para explorar. Bueno. Ya tenemos casi el 91% del mapa. ¿Eh chicos? Creo que en mapa llevamos más incluso que lo que hice yo en mi partida. Pero no me haces mucho caso. Porque creo que en mi partida llegué a hacer mapa también 98%. Así casi como de almas. Nosotros de almas no haremos tanto. Pero bueno. Mapa no nos cuesta. Puede tener cosas guays. No sé. Vale. Entonces. Vamos para arriba. Uh. Ya veo. ¿Cómo vamos a acceder ahí? Eso es interesante. ¿Vale? Porque me pregunto cómo vamos a acceder ahí. Creo que me hago a la idea. Pero no estoy seguro. La verdad. A ver. No es como... No. A ver. Yo pienso... No era por aquí donde yo pensaba. ¿Verdad? No. No era por aquí. Claro. Vale. Entonces. Vamos a ver. Sí. Bueno. ¿Por aquí puedes salir del castillo? No. Vale. Era por saber si podía suceder algo. Vale. Bien. Pum. Vamos a dejar a lune tranquilo. Vale. Ajá. Justo como he imaginado. Así. No sé por qué no lo llegamos a probar nunca. Y bueno. Simplemente hay dinero. Nada más. Vale. Entonces. Ahora. Oh. Mira. Hay otro sitio. Ah. No. Vale. Es el jardín. Vale. Sí. Es el jardín. Pensaba que era... No. Vale. Vale. Entonces. ¿A qué sitio vamos ahora? Hay un sitio que parece una sala secreta. Otro que parece una sala secreta. Pero no estoy seguro. Bueno. Se uno. Vamos a ir a uno. Que... Ahora que ver. Ahora os veo. Voy a acercarme. Vale. Ya estoy. Vamos a ponernos aquí. Skula. Bueno. Para que veáis en el mapa. ¿Dónde estamos? Ok. Entonces. Uy. Uy. Bueno. Ahora con la Climb Solite. Supongo que será más fácil. ¿No? Matarle. Lo es. Sin duda. ¡Ah! Pero si aquí ya estuvimos. Igual es que nos guarde partida o algo. Ah, no. No estuvimos. Qué raro. Pues podía haber venido. Paesco tonto. La espada de Rahab. Es guay. Está encantada de hielo. Es guay. Mola. Pero tenemos la Climb Solite. Lo voy a decir por mil millón de veces. Y ahora sí. Este episodio ha sido casi todo explorar. Pero... Pero sé a dónde vamos a ir ahora. Y es al área final. Porque no tenemos mucho más para explorar. Al menos no a simple vista. Aunque a mí me parezca. Yo creo que... Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Hay un sitio antes al que podemos ir. O es cerca del área final. A ver, cerca del área final no, pero no sé. Bueno, voy a intentar ir a un sitio antes de cortar el episodio. Vale. Después de patearme en media torre del reloj. Creo que ya... He llegado casi. Espero que podamos ir. Sí, porque era un área nueva a la que no llegamos a entrar. No sé por qué. Por algún motivo decidí que no iba a entrar. Vale. Pues qué raro. Oh, vale. No es que decidiera que no iba a entrar. Es que necesito... El área final me abre un atajo a la torre del reloj. Vale. Pues entonces está decidido. Vamos a la área final. Lo voy a dejar preparadito para el próximo episodio. Hacer... Fla, fla, fla. Área final, ¿vale? Ahora os veo. Vale, no. Antes de ir al área final vamos a explorar un poco más los jardines. ¿Vale? Que todavía nos queda por aquí un par de secciones por acabar de ver. Vale. Aquí por arriba. Ya veis. Esta en concreto. Aunque creo que ya digo esta. No deberíamos ir todavía porque esta es muy avanzada en el juego. Esta habitación. Por eso hice bien en explorarla. Si no me equivoco. Bueno, aquí tenemos un punto de guardado que está bien. A ver. Chicos halton. ¿Cómo decía? ¡Oh! ¡Qué raro! Una barrera oscura que no podemos atravesar. ¡Oh! Magia. Lo que decía. Que no hace falta ir por aquí. Tenemos casi el 92% del mapa ya. Bastante bien. Eso sí. Nos falta esa pequeña habitación. Que no sé si se irá por aquí. Supongo que sí, la verdad. Así que ni me molesto mucho. Voy a... Esta vez sí. Acercarme al área final. ¡Eh! Ya estoy. Tenemos ahí al ladito. Al ladito. Al ladito. Nos vamos a quedar aquí. Y en el próximo episodio... ¡El área final! ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! Gracias.